En el mes de septiembre el gobierno tendría listos los proyectos de ley de reformas laborales y económicas para que sean tratadas en la Asamblea Nacional. Así lo mencionó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en la provincia de Santa Elena, donde este viernes se realizó el gabinete ampliado con la presencia del presidente Moreno. Se reunió el gabinete en la unidad educativa Eugenio Espejo en el fuerte militar Salinas, en la península de Santa Elena. Aquí el presidente de la República escuchó los avances de cada cartera de Estado. De los trabajos que realizan en esa provincia y con decisiones de interés nacional. Por ejemplo, aquí anunció el vicepresidente Otto Sonnenholzner, que en septiembre estarán listas las reformas laborales y económicas que enviarán a la Asamblea Nacional. Las reformas tienen que ver con temas de simplificación tributaria y agilitar sobre todo el mercado laboral para quienes no tienen empleo. La reforma laboral, les puedo anticipar, es una suerte de parteaguas, no cambia las reglas del juego para quien hoy tiene un trabajo, no cambian las reglas del juego para quien hoy tiene un empleo. Y ante el anuncio de la Conalle y de otras agrupaciones indígenas en realizar un paro nacional por desacuerdos con el régimen, entre ellos en las políticas económicas, el segundo mandatario expresó. El Fondo, el Banco Mundial, el BID y cualquier ente financiero es como cualquier banco en el mundo, no son ni buenos ni malos, ellos prestan dinero y quieren saber cuál es la forma de repago. Tenemos que sanear las finanzas públicas. Si alguien de esas instituciones conoce algún ente, algún ente financiero que esté dispuesto a prestarle al Ecuador 10.200 millones de dólares en plazos de hasta 25 años, en tasas de menos del 4%, que nos digan que con mucho gusto acudimos. Y sobre la construcción de una nueva refinería en la costa, reiteró que la obra se ejecutará con inversión privada y que en cuanto a la ubicación todavía no se confirma si estará en suelo peninsular. No está definido el lugar de esa refinería, lo que ha dicho el presidente, y por obvias razones la refinería estará ubicada en la región costa del país por la facilidad logística con los buques que son los que llevarían el producto terminado de esa refinería. De su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas se refirió a la concesión y trabajos en la vía Chongón-Salinas. Él señaló que ya existe un cronograma que comenzará a ejecutarse en los próximos meses. Los peajes se pondrían a partir del próximo año, en enero. La vía no se van a poner peajes hasta que la vía no esté en mejores condiciones. Eso hay que dejarlo con mucha claridad. Aquí el presidente de la República compartió experiencias con 25 jóvenes emprendedores de la provincia de Santa Elena, que aplicaron al crédito Impulso Joven y que aspiran repotenciar sus negocios generando empleos, informó Charlie Pisa.